¡Hola a todos, gente! ¿Qué tal? 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 Que se hace mucho. Os recuerdo que tenéis un sorteo activo de 10.000 aluviones. Son 10 ganadores de 1.000 aluviones. Así que tenéis abajo en el link, en la descripción, el sorteo. Y nada, gente, suscribiros al canal para más protips y nuevo contenido. Darle like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Adiós! Y tal, molaba. ¿Sabéis lo que estaría guapo también? Que cuando saquen más cosas, como por ejemplo fondos y pilares y tal, molaría que hubiesen un pilar rollo... un pilar dorado. Que sea en el crown rank o algo así. Entre media de dos esquinas. Estaría guapo, la verdad. Vale. ¿Cómo ha sido un pilar? El pilar básicamente es lo de... lo que sale en la primera pantalla del Fall Guys. ¿Sabéis que sales encima de eso? Del pilar. Pues eso. O cuando acabas la partida y ganas en la celebración, o sea, estás encima de un pilar de estos amarillos, ¿sabes? Entonces se filtró hace tiempo un montón de diseños para customizar eso, ¿sabes? ¡Qué buen respawn! ¡Ojo, eh! ¡Wall Recon! ¿Vale? ¡Uf! ¡Qué asco es moverse por aquí, tío! ¡Qué puta mierda! Esto es horrible. ¡Hostia! ¿Qué te puede dar eso ahí? Esto por aquí. Esto ahora se cambia. ¡Cámbiate! Ahí, muy bien. Y ahora pasamos por aquí, por aquí, por aquí. ¡Listo! Eh... pues nada, World Record. ¡Jajaja! Eh... hay que ir por allá. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. ¿En serio, tío? Pero, cabrón, no te muevas. En plan, en vez de ir recto, se pone en medio, ¿sabes? Me tira. ¡Uf! ¡Qué cerca! Vale. Ok. Me acaba de tocar la de pintar con randoms. Eso está guapísimo, la verdad. Esta prueba es la mejor de todas, jugar con randoms. Fuera coña. Es súper divertido. O sea, a mí lo mejor que Fall Guys, realmente... Fall Guys, realmente, ha puesto el modo nuevo, de vapas nuevos, en squad, pensando que a la gente le va a gustar más jugar en squad que solo, pero va a pasar totalmente lo contrario. O sea, por culpa de ese modo, la gente no va a jugar con gente random nunca más. Porque las pruebas de equipo son horribles con gente random. O sea, la de pintar, eso es una mierda. O sea, ese modo es perfecto para que la gente deje de jugar squads. A ver... ¿Qué camino será? Recto por aquí. Vale. El siguiente es... Recto. Vale. Ahora, de aquí... Pasamos a medio. Ahora seguimos por aquí. De aquí... Vale. Podemos ir por aquí también. Mierda. Hostia putada. ¿Qué locos están llegando al final? ¿Qué cojones? Vale. Espérenme, espérenme, espérenme. Espérenme. Vale. Vale. Ok. O sea, tenemos que ir realmente desde aquí a este azul de aquí. Y desde este azul al rojo este de aquí. Y ahora diagonal. Vale. ¿Cómo sabes por dónde ir? Por la pantalla de enfrente. La pantalla de allá. La pantalla esa te indica el camino. Pero... ¿Sabes cuánto durará la temporada? Suele durar dos meses y medio, tres meses. A ver, estamos a mitad de septiembre. Octubre, noviembre. Diciembre. Saldrá para diciembre, supongo. Buah, ojalá... Realmente, ojalá no salga en diciembre. Ojalá no salga en diciembre. Ojalá salga en enero. Porque en diciembre tengo... Bueno, tenemos un viaje toda la comunidad de Falgais. En plan... ¡Ojo! ¡Nova final! ¡Se viene! A ver, vamos a hacer esa estrategia. En plan... Si hay bolas... Vale, no hay bolas. Ok. O sea, final sin bolas. Ok. Pues nada. A matar gente. Tengo que encontrármelo por delante. Para matarlo. Ay, casi. Pena. Joder. No muere nadie. ¿Sabéis el hombro de esta final? Que si no muere nadie... El final de la partida es súper random, realmente. ¡Gracias. No muere nadie. ¡No muere nadie! Bueno, pues se viene Se viene Se viene, chat Voy a cortarle esto Este tío no puede pasar Qué buena, ¿le he matado? Sí, qué buena, Gis Vale, bien Voy a cortar esto de aquí Para que no puedan pasar Vale, no puede pasar nadie Vale, hay un tío ya Al fondo Ok Qué buena Primera victoria En la nueva final Qué buena, coño Buena, buena Oye, fuera coñas Se puede convertir en mi top final Es esta O sea, me gusta bastante Es bastante divertido Con bolas No sé si me gusta tanto Subtítulos en el mundo